Ahí tienen el santuario y Luis el agricultor a sus órdenes y el diablo ahí miren, como que el diablo no se quiere acercar mucho al santuario quién sabe por qué razón pero está en los terrenos de todos modos del santuario, miren que bonito tiene muchos años no sé cuántos años tendrá este santuario 200 o algo así saludos mi gente quiero mandarles un saludo para la audiencia que tenemos es más la audiencia que tenemos de California, Texas Georgia y Florida son los que han estado viendo más nuestros videos saludos para todos ellos Nuevo México muchas gracias aquí les los dejamos con este video pásenla bien hasta luego saludos catarro ¿dónde andas? hey qué corazoncito ni qué andale que voy para acá para darle comer al macho no cuando me hablaste no 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 ni dos no oye aquí voy para el macho vamos a echarle de comer voy a echarle de comer al macho a traerte los Ray Bull y dale que le comer ayer yo cabrón pues se te come de ahí noche no chingues como que no te chingo pero y dale que venga y dale que venga tráetelo Red Bull cabrón si no le vengas dale pues con quien ahí está el que con quien dale pares wey si no no me va a traer Red Bull no se regresó no se regresó yo lo vi que se regresó buenos días gente otra vez vamos a sacar los los elotes que metió el diablo para comer pero vamos primero darle comer a Efraín al macho porque el no espera el le da hambre como a cualquiera tenemos que tenerlo bien bien atendido nos ayuda mucho y ya después de que el coma entonces si podemos sacar los elotes primero es la comida de el primero la comida de el y después la de nosotros primero el burro luego nosotros primero el burro el burro cual burro él no es un burro este es el camino que no quiere arreglar el el diablo dice que le gusta mucho que la brincadera me gusta mucho la saltadera me gusta mucho saltar más que amanecimos ahora con un frío está bien frío ayer estaba caloroso parecía verano y ahora parece que estamos en enero el diablo viene chamarrado y eso que dice que nunca le da nunca trae frío no ya saben que el diablo está impuesto a andar en en la en la lumbre él es del infierno lo bueno que el pelo me el pelo me está es lo que le ayuda el pelo es el que me ayuda si no ya estuviera muerto de frío ya estuviera todo tieso pero a mucha gente les gusta mi les gusta mi cabeza jajaja no pues a mi no jajajaja solo cuando estoy contigo me siento tranquilo solo cuando estoy contigo me siento me siento me siento mira ya llego que paso ahi esta mañana empieza ya la el barbecho a ver si viene el hijo de la ahí les vamos a tomar un poco de video para que vean ya llegamos donde esta el burro ya llegamos donde esta nuestro compa Efra Efraín el hermano nosotros está bien frío está haciendo mucho aire miren como se menea los arboles yo ahi eche mi overol miren por si no aguanto el frio se lo pongo ya mañana metemos el tractor aqui a barbechar ahi les vamos a tomar un video donde este ande barbechando el tractor vamos a darle vamos a darle comer a la preparada no si tiene agua le echamos un montonzote el otro día aunque no le fallara miren se la acabo se la acabo no se la acabo o lo que le echamos anoche vinimos a hallarle hojas de las que le gustan a el de las de alla donde fuimos a al horno a hallar los 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 elotes si tiene todo no? si esto va a tener agua miren 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 nomas que bonito nos vemos sefra alla esta la miren donde donde es el transporte del y aquel es el transporte del diablo esta bien frio esta bien frio miren miren que bonito paisaje esto es Nuevo México se regreso se regreso yo creo es que le dije los red bull lo vas a ver no si pues llamele para que le diga que ando yo porque no no va a traer otro ahi lo mandamos al dolar al wey y le vamos a sacar los chicos aqui a cuarteles no esto es muy temprano para un red bull yo no me deshacen las tripas yo no quiero yo no quiero pero si trae un un agua un agua un agua ya ni el macho la quiere hasta el macho toma red bull le voy a hacer adicto al red bull ahora si ahora si vamos a a sacar los los elotes los elotes del horno del diablo del horno del hablo del horno del de adobe que tiene el diablo no piensen mal nosotros que vive el cubo no cuba esto es shimayou miren shita todo pa que es shimayou y por eso se cayó 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 miren aquí andamos en el cerquita al lugar donde donde sembramos aquí vamos a pasar aquí por el santuario shimayou muy famoso el santuario donde lo visitan miles y miles de creyentes la semana santa el viernes santo aquí vamos a llegar para mostrárselos un ratito aire pasada porque miren que el diablo también se mete a la iglesia el diablo anda en la iglesia acuerdense miren ahorita lo van a ver con sus propios ojos no todo lo que brilla es oro no no que cabro ya nos vinimos nos estamos muriendo de pinche de frio hay gente retratandose ahí pues ya no ya ya me vine a la madre ya para la casa te estuvimos esperando eh déjenme pongo la la máscara porque pótela esta porque hay turistas ahí parece está cerrado pero hay gente puede estar cerrado uno por lo del virus pero pero hay gente yo creo otras partes que vienen a retratarlo uno pero vamos a a mostrárselos ahí de pasadita para que lo miren es aquí muy cerca donde nosotros vivimos nomás estoy esperando el diablo para avanzar juntos ahí para que vean que el diablo también se arrima ahí al al santuario miren ahí está el diablo y vamos al santuario es de pasadita porque andamos trabajando y nomás venimos a mostrarles es de pasadita porque andamos trabajando aquí miren 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 vamos más más para enfrente no parece que hay gente de california aquí por este lado está abierto está abierto el santuario pero a lo mejor no podemos entrar a grabar a grabar ahí ahí tienen el santuario el santuario y lo hizo el agricultor a sus órdenes y el diablo ahí miren como que el diablo no se quiere acercar mucho al santuario no quién sabe por qué razón pero pero está en los terrenos de todos modos del del santuario ven qué bonito tiene muchos años no sé cuántos años tendrá este santuario 200 o algo así o más voy a a mostrar poquito miren ahí tienen esto es shimayó miren lo que hay alrededor bueno entonces tendremos que seguir nosotros trabajando esto fue una pasadita nomás para que conociera a la gente que no ha venido nunca aquí o o que ya han estado aquí para que recuerden de cuando estuvieron aquí que son las iglesias de santuario hay gente de de Florida también ay chicos chicos aquí este caminito es donde viene miles de personas caminando del rumbo de de española aquí al santuario miraron que el diablo no se quiso acercar mucho ahí al santuario no entra él para adentro pero si anda rondando allá afuera el diablo no les digo mucho cuidado con el diablo no puede ponerlos un pie adentro el diablo ahí pero pero si puede andar afuera hay que así que la gente que llegue al santuario métase para adentro porque ahí afuera anda el diablo así miren nomás rondando y rondando haciéndole a la manantiedra haciéndole a la angabanada ahí bueno ya vamos a taparlo llegamos señores llegamos aquí a a donde estábamos ayer si recuerdan aquí miren es donde está el el horno el horno del diablo el horno de adobe no estoy hablando bueno miren miren nomás que sorpresa hay miren miren lo que hace el diablo quitar el soquete todo lo que hago la familia el soquete que que llamó ayer es una tierra pero bien pegajosa ahí está ahí están los elotes miren miren todo hasta sale el humito miren nomás como está y están hasta buenos si quieren comer miren ah si huelen bien bien buenos miren quieren comer catorros miren 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 nomás vamos a hacer una visitada dentro del horno miren 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 nomás catorros miren 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 Están bien, bien, pero jugosos, miren. No sé si se ve el juguito ahí. Está bueno, oiga. Está muy bueno. Están como... Casi igual de jugosos que los de ayer. Me cayó a todo dar porque no almorcé esta mañana. Me levanté y cuando menos pensé, ya estaba el diablo ahí pite y pite y pite. Desesperado para que saliera. No hubo chance de echar un taco. No hubo chance. Tampoco. Aquí está mi alimento, miren. Ahora sí faltó la soda, ¿no? Miren, lo que hace el diablo. Él trabaja, yo como. Miren, lo que hace el diablo. No hubo chance de echarle. No hubo, no hubo a ser un dio. ¡Echo! Gracias.